Las principales avenidas quedaron convertidas en lagunas. El panorama era desolador, pues las personas optaron por refugiarse en sus viviendas, debido a que las calles estaban intransitables. Según el tsunami, la lluvia alcanzó el 98,2 litros por metro cuadrado. En Puerto Pizarro, 20 casas colapsaron. A un día de la torrencial lluvia que duró más de 10 horas, las calles de Puerto Pizarro en Tumbes lucen de esta manera. Debido a la terrible situación que vive esta parte del país, el primer ministro Fernando Zavala, junto al ministro de Agricultura, recorrieron Puerto Pizarro e inspeccionaron las zonas más afectadas. Las autoridades quedaron sorprendidas al enterarse que el exgobernador de Tumbes autorizó la venta de una chacra en una quebrada de Huayco. Horas más tarde, los ministros entregaron ayuda humanitaria, que consistía en agua y alimentos de primera necesidad. Los pobladores solicitan realizar puentes aéreos en esa zona, pues hay varios centros poblados que se encuentran aislados.